Superrumbo Para que no se para Dicen que no hay barrera Para separar nuestro gran cariño Pero mi corazón Estará siempre cerca de ti amor mío Es la distancia solo que es la luz Para más unirnos Ahora quiero que Sépate que aunque estén lejos de ti amor mío No será suficiente Para destruir Nuestro gran cariño ¿Qué recuerdos? Paso de Ovejas Veracruz ¡Vaya! ¡Échasela! Cuando estás conmigo siento que es más grande mi sufrimiento Cuando estás conmigo siento que mi amor se quema muy lento Cuando estás conmigo sé que es la distancia la que nos separa Dicen que no hay barrera para separar nuestro gran cariño Pero mi corazón Pero mi corazón Estará siempre cerca de ti amor mío Es la distancia solo que es la luz para asumirnos Ahora quiero que Sepan bien que aunque estén lejos de ti amor mío No será suficiente para destruir nuestro gran cariño Y con mucho sentimiento Y con mucho sentimiento ¿Con quién? Con mucho sabor Superlumbo Pero mi corazón Que estará siempre cerca de ti amor Esta distancia solo me estaba para no subirnos Ahora quiero que, sépate que aunque se le cose de amor mío No sea suficiente para destruir nuestro gran cariño Pero mi corazón estará siempre cerca de mi amor mío Esta distancia solo me estaba para no subirnos Ahora quiero que, sépate que aunque se le cose de amor mío No será suficiente para destruir nuestro gran cariño ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? ¿De México? ¿De México? Vámonos gozando, vámonos bailando Y si, cuando tuve la ventana y son Y un tono Debo hacerlo todo, todo, todo Hoy esta noche yo saldré a ocupar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad me va a dejar todo el año Pero, ay, es que debo hacerlo todo Con esta fuerza de voluntad me va a dejar todo el año Con esta fuerza de voluntad me va a dejar todo el año Con este corazón, como tuve la ventana y son Y yo, al final, no puedo hacerlo todo el año Y yo, al final, no puedo hacerlo todo el año Podemos hacerlo todo Es esta noche, sea mi noche y ya Quiero sentirme ni una vez más Este que se realiza, este vino fuerte Necesito más amor, no es de perder A tener esta soledad Que nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo, cuando yo te lo propuse Me estaría suicidando ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Cuando te tuve, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Y en mi me feliz Volví a un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Y en mi me feliz Volví a un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida Por lo que quieras tú más bien Más compasión de mi tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú 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 Querida Querida Por lo que quieras tú más bien Más compasión de mi tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a poder Atray Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a poder Y Mira mi soledad ¡No! Soy cariño mi amor Mmm, coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te mire, te hice sonreír Me saqué el día tu obsesión Sé que me sigues, ¿por dónde voy? Y el fin en cada rincón, yo no sé cuál es la razón Prócame, prócame, así, devórame, prócame La piel, atiéndeme, prócame, prócame La piel, atiéndeme, prócame, prócame Y conquista mi amor La piel, atiéndeme, prócame, prócame La piel, atiéndeme, prócame, prócame Tus ojos se clavaron en mí, te mire, te piso sonreír Desde aquel día no seció No sé quién es y por dónde voy Y qué me pide y cada rincón No sé, mañana es hora Prócame, prócame, prócame Débórame, prócame La piel, atiéndeme, prócame Debórame, prócame La piel, atiéndeme, prócame Así, atiéndeme, prócame La piel, atiéndeme, prócame Y conquista mi amor La piel, atiéndeme, prócame 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 Lo merece, elle compro La piel, atiéndeme, brata Jaime Florstellung Mariano 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 M рас Mariano 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 Desesperadamente enamorado de mí ¡Te cuéntalo! ¡Juego! ¡Hey! 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 Son las olas son ¡Habla!! Soldado... 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 ¡Sandandro... Dijendé! ¡енсai! ¡Que suene la tuba! ¡Que suene la tuba! A todo el staff técnico, iluminación, ingeniería de audio ¡Uh! ¡Uh! ¡Hey! 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 ¡Lo mamás arriba, lo mamás arriba! ¡Échame! ¡Viedo, viedo, 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 viedo! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vaya cachorro! ¡Vaya cachorro! ¡Vaya cachorro! ¡Santando, saltando, saltando! Por la mañana yo me levanto No me dan ganas de ir a navegar Subo al granjón y voy observando Que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando El alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando Y su descanso lo curva pa' soñar Después de ocho horas está enamorando Desesperanza se siente en el hogar Pues con la friega que hay a diario Ya no alcanza pa' progresar Es el pasado decenas de años Es el mundo globalizado La gente pobre no tiene lugar ¡Vaya cachorro! 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 En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí Llegaban esos negreros, africanos en cadenas Besaban mi tierra, es la virtud perpetua Es la virtud perpetua Es la virtud perpetua Un matrimonio africano Es la voz de un español Llegaban muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue ahí, se le ve en el negro guapón Todo descansa mucho amor Aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Peri, 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 Peri Peri, 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 Peri Peri, 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 Peri Peri, 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 Peri Peri, 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 Peri Peri, 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 Per Mentirosa era muy bonita, pero mentirosa engañe a los hombres Siempre cometida, cometida mentirosa No les dejan la tierra Amor mío ¿Dónde te has metido hoy? Era nuestra cita semanal De las dos citas champán Siete días preparado a hablar Siempre la misma situación Solo de amarte y amándote Siempre terminando un rincón Solo de amarte hasta el amanecer Dime si está junto a ti Dime si estarás besándola Sabes no sé vivir sin Quiero que tomes una decisión Amor mío déjala Amor mío déjala Que puede tener ella que no se engañó Que puede darte ella, dímelo Amor mío déjala Amor mío déjala Que puede darte ella que no se engañó Amor mío déjala Que puede darte ella que no se engañó El super lujo El super lujo Caribe ¿Dónde te has metido hoy? Era nuestra cita semanal De las dos citas champán Siete días preparados, siempre en la misma situación Solamente llamándote, siempre terminando mi voz Solamente hasta el amanecer, dime si está junto a tu amor Dime si estarás besándola, sabes no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión, amor no déjala, amor no déjala ¿Qué puede tener ella que no tenga yo? ¿Qué puede darte ella? Dímelo Amor no déjala, amor no déjala Juras una vez en mí, que me quieres que confíe en ti Juras que soy tu gran amor, pero no cambia nuestra situación Estoy harta de vivir así, sola odiándote y amándote Amor no déjala, amor no déjala ¿Qué puede tener ella que no tenga yo? ¿Qué puede darte ella? Dímelo Amor no déjala, amor no déjala ¿Qué puede tener ella que no tenga yo? ¿Qué puede darte ella? Dímelo Dime si te libera, amor no déjala, amor no déjala Súper grupo Caribe Un, dos, tres Vamos a ver, sabroso Cumbia, cumbia El amor de Maestro Saúl Sino Vázquez Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre yo me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estrellando de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor de mi alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy metido de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía La cumbia La cumbia, 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 cumbia Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre yo me voy a enamorar De que termino sin amor Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy bendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía ¡Ey, ey, ey! ¡Yelaracha, la lacha, la lacha, la lacha, la la! ¡Oh, yeah! ¡Oye! ¡Escota la diferencia! ¡Pero qué rico va a mí! ¡Boom, ya! Vivir así no es morir de amor Por amor tengo el almería Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Vivir así no es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Juego! ¡Jubia! Vivir así no es morir de amor Por amor tengo el almería Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Vivir así no es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! 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 Vamos a bailar cerroso Tú mandes ahora Los perrumos Y un, dos, tres, cuatro Que la miel es sin sabor Vamos a invitar a los novios a bailar esta noche, señores Y a Moreno Había una vez mi pueblo matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio De lo que digo más de una mentira Del matrimonio nacieron nueve hijos Muchos salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien delito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime capullo, ese hijo mío es el negro Seguro que sí Dime capullo, ese hijo mío es el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Cumbia, 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 cumbia Había una vez en mi pueblo matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien legrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora se desvanecer Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito, mira Sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime capullo, es hijo mío ese negro Y ella le contestó, y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo 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 ¡Combia, comia, comia! Dale, dale, bailando Dale, 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 gozando Y nos vamos bailando, maestro Tu, 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 tu Me la cuesta, dice A mí me dicen el alacrán Porque yo soy de la colora A mí me dicen el alacrán Porque yo soy de la colora Y si me encuentro con un caibán Loco, comiendo una pedra Y si me encuentro con un caibán Loco, comiendo una pedra Aquella noche me emborraché Con un barril de sed de sabría Aquella noche me emborraché Con un barril de sed de sabría En la mañana que desperté Esta velera, Olga y María En la mañana que desperté Esta velera, Olga y María A mí me dicen el alacrán Porque yo soy de la colora A mí me dicen el alacrán Porque yo soy de la colora Y si me encuentro con un caibán Loco, comiendo una pedra Y si me encuentro con un caibán Loco, comiendo una pedra Aquella noche me emborraché Con un barril de sed de sabría En la mañana que desperté En la mañana que desperté Esta velera, Olga y María En la mañana que desperté Esta velera, Olga y María Pijama, Pijama, Pijama Pijama, Pijama En la alacrán Pijama, Pijama, Pijama En la alacrán Pijama, Pijama 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 Me jama, me jama, me jama, el alacrán Me jama, me jama, me jama, el alacrán Bracel, bracel Chino, seguimos con la mierda mi gente ¿Dónde están las chicas solteras? Con las malas arriba, las malas arriba Que nadie se me sabe de la pista Estamos de fiesta señores Vamos a bailar ¿Dónde están las chicas más alegres? El niño más bajadero Muchacho, muchacho El niño más bajadero Muchacho, muchacho No juegues con vidrio Que te vas a cortar Muchacho, muchacho Te voy a pegar No, 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 no me pegues para abajo No, no, que ya no lo hago más No, 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 que ya no lo hago más Por más cerca eso, más tu mamita Politecito, te voy a dar el día de mañana Ese es su nombre Politecito, el mundo Te va a apilar ¡Fuego! 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tequila Porque el gurú Perdón, Señor Yo lo traté de evitar La tentación pudo más No pude soportar Mi amor nace a tan cerca Su cuerpo me enloqueció Mi amor nace en sus labios Cantente cual fuego De una hoguera Y la pasión me cegó Sus brazos me hicieron besos De todos aquellos carnales de cerco Y al mirarme en sus ojos Rubidos en hilo de amor Nos llenamos Y nos amamos A sabiendas que un amor prohibido Es amor de pecado Y en el dueño es casada También yo soy hombre casado Y en sus brazos la vida Parece un sueño helado Me arrepiento Aunque fueron demasiado bellos Aquellos momentos He faltado uno de los decretos De tus mandamientos Y de muy dentro Mi alma te pide Perdón, Señor Perdón, Señor Yo lo traté de evitar La tentación pudo más No pude soportar El tenerla tan cerca Su cuerpo me enloqueció Mi amor nace en sus labios Cantente cual fuego De una hoguera Y de pasión me cegó Sus brazos me hicieron besos De todos aquellos cardales de cero Y al mirarme en sus ojos Fundidos en uno de amor Nos llenamos Y nos amamos A sabiendas que un amor prohibido Es amor de pecado Y en el dueño es casada También yo soy hombre casado Y en sus brazos La vida parece un sueño helado Te arrepiento Aunque fueron demasiado bellos Aquellos momentos He faltado uno de los decretos De tus mandamientos Y de muy dentro Mi alma te pide Perdón, Señor Y nos amamos A sabiendas que un amor prohibido Es amor de pecado Y en el dueño es casada También yo soy hombre casado Y en sus brazos La vida parece un sueño helado Me arrepiento Me arrepiento Aunque fueron demasiado bellos Aquellos momentos He faltado uno de los decretos De tus mandamientos Y de muy dentro Y de muy dentro Mi alma te pide Perdón, Señor Gracias Gracias Como dulce melodía esa noche Tu nombre penetró Tu nombre penetró En mis sentidos Y se metió tan adentro Tan adentro Que por eso Salir Y se no ha podido Me coloqué Como si fuera Un barco de imagen En un espacio Con lo lindo En la final Todo el deseo De mis años De tus libios De tus libios De tus libios De esta noche Descubrí mil emociones Bajo tu hechizo Y tus heridos Excitantes Y he deslumbrado Por aquellas sensaciones De tanto amargas Y te veo En cada frase Vamos a hacerlo adelante Una antología De caricias De lo mejor De la primera noche Cuando ahí Tú me dices La primicia Vamos a hacerlo adelante Una antología De caricias De lo mejor De la primera noche Del amor Que endulza Nuestras vidas Aún no basta En mi color El dolor De tu primera vez Un dolor Que subo a miel Y una piel Que grita Ven Ven endulzarme Otra vez Música Y como de esa melodía Esa noche Un dolor De que tomen mis sentidos Y si me toca De mi botana adentro Que por eso Salir se va a poder Me coloqué Como si fuera Con un mar Con un vacío Con un olor Y la primera vez Voy a correr Del deseo de mis alias Que proponete Se va a tener Dos fuerzas Esa noche Conocí mil emociones Bajo flechis Y tus espíritas Y ciudades Que descongan Por aquellas situaciones De tantos marcas Y debemos En cada parte Vamos a hacerlo Adelante Una antología De caricias De lo mejor De la primera noche Del amor Que indoleza Nuestras vidas Vamos a hacerlo Adelante Una antología De caricias Es lo mejor De la primera noche Del amor Que indoleza Nuestras vidas No, 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 no No, no, no El dolor De tu primera vez Un dolor Que es un miel Y una miel Y la vez Ven indulzando Otra vez No, no, no Zúper Zúper Con amor Con amor Para ti Zúper Rujo Caribe De Rujo 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 De Rujo Vázquez 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 Júlia Júlia Vamos para arriba Mi gente Vázquez 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 No puede compararse Conmigo Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido Me lo ves Pues sola cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera se acuesta No puede compararse Nunca, nunca A una señora De respeto Como yo Ella es jugadora Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Mentiras te cuenta No puede compararse Nunca, nunca Recuerda y dime Quién te ha dado Más amor Quédate con ella No vale más Que yo Chano Chano Chanito Chani Chano ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora Y ella es una ropa amarillo ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido No lo ves Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro terneros Con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es tocadora Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Me tiraste cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado más amor? Quédate con ella Quédate con ella No vale más que yo ¡Vamos! 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 Que sabor, que sabor Maestro Roque Robles Que sabor, que sabor El sabor de la proteta Alejandro Serguera El maestro Armando Marínez Directamente de Santa María Yadani Chéreo Chéreo